Para querer hay que sufrir, para reír hay que llorar Para aprender hay que caer y así poderse levantar El tiempo me falló esta vez, es que no se puede olvidar Cuando se ama de verdad Para tenerte me perdí, para dejarte me encontré Y duele tanto ser feliz, pues mi presente es el ayer Pero el espejo no vencí, a él no le pude mentir Y muerto sigo aquí de pie Hay que mentir para vivir Aparentando que me fui mientras te sigo Que estamos viento al lado de él y ella conmigo Nuestro final solo conduce a lo prohibido Hay que mentir para vivir Por nuestro orgullo merecemos el castigo Almas gemelas que engañaron al destino Aunque entre sueños solo añoran el principio Para tenerte me perdí, para dejarte me encontré Y duele tanto ser feliz, pues mi presente es el ayer Pero el espejo no vencí, a él no le pude mentir Y muerto sigo aquí de pie Hay que mentir para vivir Aparentando que me perdí, aparentando que me fui mientras te sigo Que estamos viento al lado de él y ella conmigo Nuestro final solo conduce a lo prohibido Hay que mentir para vivir Por nuestro orgullo merecemos el castigo Almas gemelas que engañaron el destino Aunque entre sueños solo añoran el principio Y por nuestro orgullo merecemos el castigo